Música Ante todo, el humor. Ricardo Montaner compartió los desopilantes memes con su hit ¿Qué vas a hacer ahora? Ricardo Montaner disfruta de unos días de vacaciones antes de presentarse el 9 de febrero en el Estadio Luna Park donde prácticamente agotó todas sus entradas, el cantante se divirtió en las redes sociales. Muchos usuarios tomaron la frase ¿Qué vas a hacer ahora? de su hit cortina musical de la novela de Telefe Campanas en la noche, para hacer desopilantes memes. Montaner compartió varias imágenes que le hicieron llegar sus seguidores en su cuenta personal de Instagram. Una mujer a la que se le rompe el taco de su zapato, una olla con agua hirviendo desbordándose, un local clausurado, un hombre que quemó una prenda con la planca y el mejor a nuestro criterio. Un lector de colectivo que muestra la tarjeta sube sin saldo, todas coronadas con la pegadiza frase del tema. El hit se presenta entre los temas más escuchados en Spotify y ya superó los 19 millones de views en YouTube en tan solo un mes. Mira los memes.